Ay muchachos, las consecuencias, las consecuencias de las malas decisiones, a ver que, que te costaba, que te costaba ponerle forrito al muchacho, hija mía Historia para el siguiente de las sofas, salvar al niño de Dina, mi hijo adoptivo, te quiero Dina, será nuestro hijito, lo cuidaremos juntas En el anterior mundo esto no se podría, bueno si se podría, pero todo el mundo nos vería mal Bien, perfecto, ¿Paga millonadas? Eh, no tengo ni idea Ojo, que paguen un poquito, soy feliz ¿Esto qué es? Ok, podemos darle energía a esto, vamos a mirar por aquí a ver si, si podemos hacer un poquito de tiempo para que escampe tantico A ver No creo que vayan a regresar, no regresarán, o los emboscaron, o me abandonaron, no es mi culpa que me enfermara Al menos la fiebre desapareció, pero me muero de hambre, podría buscar comida en los edificios cercanos, luego veré si logro encontrar a alguien en la radio Con la lluvia constante al menos no moriré de sed, por desgracia hace que la electricidad falle todo el tiempo, así que es muy difícil usar la radio Ok, 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 ya sabemos donde esta, listo, las chapitas están escondidas, que da miedo, no? Por allí Por allí Oh, se pone la capotica, ese, ese detalle me, no sé por qué soy tan fan de ese tipo de detalles Que se ponga la capotica, todo el asunto, tales y pascuales No sé si por aquí hayan lugares escondidillos Uy, este, se metió una electrocutada, ni la hijuemadre muchachos Listo El único problema Es que esto llama bastante, bastante la atención Oh, chapitas Oh, que bien, que bien, la radio Oh, las llaves Ya estaba justo pensando en las llaves de abajo Continuamos La llave Muy bien Listo Que seguramente nosotros le hablábamos del cine Bueno, Joel le ha hablado del cine, vaya Espeluznante Imposible Oh, otra guitarra Otra vez a tocar muchachos Estos momentos me encantan, voy a quedarme callado Oh, otra guitarra Amén. 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 Es un juego precioso. Amén. Es un convertible. No vas a adivinar. Es un perrito. Son muchos gatitos. Una camada dices. ¿Qué es eso? Menos charla y más caminata. Ok, estamos en un pequeño flashback. Lo cual me gusta. Extrañaba a Joel. Le va a enseñar a nadar. Ah, no, ya le enseñó a nadar. ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Ay Joel, como te extraño. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra saber que me escuchas. Ellie, ven. Mira esto. ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí. Lo veo. Sí. Parece como... Qué malo Joel. Qué malo Joel. ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, eh. Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Nunca molesten a una niña de 15 años, muchachos. Pero todo porque es ilegal. Tendrás que sumergirte aquí. Bueno, aquí no es ilegal, pero... Toma mucho aire. Sí, ya entendí. Que yo les voy a demorar tres días. ¿Ponerme a esperarlo? Tampoco. Que al parecer me gustan las Converse. Me encanta como la actitud de Joel del juego anterior a este. Es completamente distinta. ¿Cuál? Solo... Sí. ¿Y los Laserdisc? Escuché que existen. Los Laserdiscs. Vamos a procurar, no malpensarlo. ¡El Museo de Wyoming! Joder. Es lindo ver la capacidad de asombro de alguien que desconoce ciertas cosas. ¿Estás disparando un dinosaurio? Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! Desciende, despacio. Pues saltamos. ¡Woohoo! ¡Ay, Joel! Se nota que no sabes lo que es de una hija. Una hija en un mundo nuevo. La inocencia. Sí, literalmente. Estoy enamorado del juego. Voy a pasar por aquí si no te importa. Ah, no puedo. ¿Y esto? Ah... Es un libro. Es... Sobre dinosaurios. Ah, sí. Muy bien. Pues realmente es un folleto. No nos digas mentiras aquí, Joel, que... Que tanto un libro no es. ¡Oh! Soy Indiana Jones. No se diga más. ¿Quieres probar? No. Te lo pierdes. ¡Ay, por Dios! Eh, ven aquí, Joel. Un segundo, un segundo. Quédate ahí quieto. Qué pena, muchachos. Es que tengo que hacer esto. Bueno. Puede haber quedado más espectacular, pero... No nos deja... No nos deja mover la cámara hasta... Poco que hay acá. Eh, ¿listo, Joel? ¿Continuemos? ¡Oh! ¡Mira esas garras! Ese es un velociraptor. En realidad, es un... Di... Dainonicus. Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Yo también diría que es un velociraptor. No... No me voy a poner a... A decirlo muy alto, porque puede que no, pero... ¡Vamos! Todos hemos visto... Eh... El parque jurásico y... Es un velociraptor, pero de aquí a Pekín. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo. Sí. Ok. Está... Muy bien este tipo de interacciones. Pero muy... Muy bien. Muy bien. Muy... De por sí nos hacen extrañar a nosotros mismos un poco también a... A... A Joel. Viendo que... Que tuvo este tipo de experiencias con Ellie, ¿no? Com... Sognatus. Uf. Gran nombre para estos pequeños. Sí. Atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues... Sí. Pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Como todas las secuelas, Joel. No... No te lo... No te lo voy a negar. Oh. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Yo no... Yo nunca he ido a un... A un museo de... De dinosaurios. O tal vez sí. Si... Si he ido, no me acuerdo. Charo. Mire... ¡Joel! Mira... ¡Eso es! Un dinosaurio con sombrero. Se llama sombresaurio! Jejeje. Vean aquí, que es el mío. Triceratos. No quiero ponerme aquí A hacer más pendejadas Y seguimos mirando Una foto yo con el sombrero Y el bicho sin el sombrero Ay, perdón, gente Que no puedo evitar esto Está muy cool Ay, perdón, muchachos Es que Bueno, que le gusta pendejar Eh, perfecto, Joel Eso es, Joel Así me gusta Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí es mucho mejor Ay, ay, ay Muy cool Muy cool Esa va a ser Esa va a ser el Ya no sé ni hablar Eh, perfecto Vamos a ver esto Ah, muy bueno Bien Cerebro del tamaño de una nuez Es que los Los dinosaurios serán recordados por muchos Serán recordados por mucho Menos por Por ser inteligentes Vaya ¿Tú qué es? Dimetrodon El Dimetrodon Era un depredador alfa ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo Muy bajito para eso Oye, ¿hablas de mí? Es que hueón, nada de esa mierda para tener Para tener espalda Vemos aquí ¿Esto qué es? Lo eran Me encanta como todo el tiempo Él está como sonriendo ¿Sabes? Es como Estoy feliz Gracias Joel Te amo Ay, papi Papi porque es el papá, ¿no? No porque El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día Uff Imagina las cacas Había una escena en la que En realidad uno de los tipos lo dijo Menuda montaña de porquería ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto Cuando volvamos a Jackson Noche de película No sé qué decir muchachos Estoy como muy hypeado De por sí Te alimentan la historia El El sentimiento con cada Con cada detallito de estos Es Es muy cool Miramos Tu, 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 tu ¡Ah! Allá hay más dinosaurios Aquí hay otro ¿Esto qué es? El Oviraptor Este parece un pájaro Bueno, en realidad los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios Pues Perdón, señor profesor Resulta que sé alguna que otra cosa De una película Continúe Eh, sí La verdad es que es de una película Eli Pero bueno Que así aprendemos nosotros las cosas Bueno, así las aprendí yo ¡Ah! Otro sombrero Qué bien, qué bien, qué bien Ahora somos los dos con sombrero Otras fotos Joel, quédate quieto ¿Dónde estás? Esto sí Se va para siempre conmigo Sí ¡Uh! Qué bien Aquí tenemos dos Dos dinosaurios peleándose Sí Sí A Sara le encantaban Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas Yo si alguna vez tengo un hijo Me gustaría que le gustara ir a museos Porque a Mirarda nunca me gustó Parece una jirafa Sí, eso parece Ah, Joel tan maquio Ya veo el atractivo Te lo dije Así para el YouTube Sí me decido por esta miniatura Que está muy cool Mierda Ya se movió mucho Vámonos ¡Oh! La parte de astronomía Esto sí me gusta a mí Como muy de Del cielo y las estrellas ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta Podemos regresar ¡Cállate! Aquí tenemos la Vía Láctea, muchachos Supongo que esa bola roja será el sol Aunque yo lo recuerdo amarillo Oye, Joan ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar Fue un mono No, fueron moscas Sí, en 1947 Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes Sobrevivieron Diablo, sí que eres lista Gracias Se volvieron super moscas ¿Qué? No Un carro, un carro Ah, una libreta, una libreta Ah, no Es mi diario Ah, claro Es que ella quería Ser astronauta Con razón sabe de De esas cosillas Bueno, ahorita entramos por ahí Quiero ver primero esta especie de carro Ah, sí ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante Tienen joysticks Ah Aguarda ¿Es el de verdad? Es un vehículo espacial, muchachos Lo que hoy conocemos como los drones Supongo yo, ¿no? Tampoco estoy aquí Yo completamente seguro de lo que estoy hablando Pero vamos Que la razón me iría Que esos son los típicos drones Que controlan a control remoto desde la NASA ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? Dos Seis veces ¿Estás segura? Sí, lo estoy Yo diría que siete Se lo está inventando Esto hay que decir Ahora, aquí tenemos una cápsula espacial Oh, oh, oh Me quité para ponerme esto Perfecto Qué genial ¿Me lo puedo llevar a la casa? Al espacio ¿Y polvo? Joel Vení, párate Queda al lado mío A ver, Joel No me hagas obligarte a hacer esto Eso, eso Quédate ahí, quédate ahí, Joel Quédate ahí, Joel No te muevas Esto es Esto es maravilloso Por Dios Como me encanta Sí, sí Un poquito Un poquito Está bien Y Joel Mirándola como ¿Qué le pasa a esta niña? ¡Ay, Dios! Que soy tan feliz Con estas cosas Tan simples Bien Tenemos ahí Fotico Y Fotico Estás para el Instagram Triqui Triqui Y triqui Y triqui Y triqui Muy 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 chimbaste Hijo de puta Juego No seamos tan malparidos Perdón, muchachos Que yo cuando me emociono A ver, me expreso así Después de ti Después de ti Ten cuidado ¿Pero qué? ¿Pero qué? Oh, bien Vaya Mira cuántos botones Es increíble Cielos ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Algo Que fue muy difícil De encontrar Tómalo Cierra los ojos Valdrá la pena Bueno Bueno Tómalo 30 segundos And counting T-minus 28 T-minus 25 Seconds 20 Seconds 20 And counting T-minus 15 Seconds Guidance Is internal 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes plus the hour, liftoff on Apollo 11. No, no. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye. Bienvenido a la tierra. Sí. No, no, no. No tengo ni puta idea de qué decir. Es lo más jodidamente maravilloso que he visto en un maldito juego jamás. Jamás. El momento más bonito del juego es que le queda corto. Es una... Momentazo. Momentazo. Joder. Dios mío, que es que es... Con eso les digo todo lo que sea. Voy. Gracias, hombretón. ¿Cómo te paras ahí, Joel? Es que... Joel es un hombresazo. Un hombresazo. Hasta a mí se me agüe el ojo. Por aquí continúa el museo. Casi, casi lloro. Tuve que contaderme para que no se me cortara la voz en el directo. Qué momentazo. Qué momentazo. ¡Uh-huh! Me encanta cómo hacer la bola de cañón. ¡Uh-huh! ¡Ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? Deja de hacer eso. Quería darme un baño. Hay mucho por explorar. Vamos, Joel. ¿No seas flojo? Y... ¡Querónimo! Oh, qué bien. Genial. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Podrán decir cualquier cosa del juego, pero... Es una maldita maravilla. Si no hay... No hay por dónde mirarle el feo. Bueno, el feo está en que... El bicho no mató al rehen antes que a mí. Pero ya, lo olvidamos. Lo olvidamos con deshacer. Oye, impulsame. Sí, no lo sé. Por favor. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Vamos, Joel, que yo tengo un arma. Si hay algo ahí, lo mato. Muy bien. Arriba. No le he visto el brazo. Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno. Fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. Ay, dinosabios cerca. Estoy loca. Estoy muy loca. No me está viendo Joel. A veces se me da un poquito de las manos. Mi locura, muchachos. Qué pena. Ya. Un poquito de calma, Tellez. A ver, por Dios. Centro de Historia Natural. Animales de Norteamérica. Lo típico de... Estados Unidos, vaya. O bueno, tal vez... Canadá, pero... Siempre que dicen América es Estados Unidos. Malditos. Oh, qué cool. Qué cool esa escultura. Bueno, ese... Sé fuerte, amigo. Oh, qué pro esto. Otra foto. No se diga más. A ver si, a ver si. Para Instagram. Eh, perfecto. Continuamos, continuamos. Qué pena que yo me pierdo con este tipo de cositas. Maté por ellos. Ok. Mirar. Seguramente, Eli. Así pensabas cuando eras niña. Ahora que estás grande... Acabas hasta con la cámara, perra. No molesten al venado. No molesten. Bien. Listo. Vámonos. ¿Esto qué es? Un Ñu. Bueno. No se llama Ñu. O no sé. Pero yo diría que no vaya. Un mamut. ¿Qué susto? Mentiras. Ah, mentirosos. Ah, sí, mentiras. Es que... ¡Aquí adentro! ¿Qué diablos fue? Solo un animal. Sigamos. Quiero encender una fogata antes de que oscurezca. Vamos. Cerdito. Dije cerdito. No, jabalí. Se bon, ah. Amén. Pero bueno, hasta aquí estuvo bien, tuvimos bastantes emociones, un poco de muerte, un poco de sangre, un poco de zombies, un poco de estrés, un poco de dolor de cabeza, un poco de sed, bueno, eso fui solo yo, un poco de drama también, así que nada, yo creo que dejarlo por aquí estaría perfecto, no creo que pueda mejorar más, y nada, muchachos, si les gustó, por favor, cuando les gusta comentar, compártelo en su canal, se les agradece un montón, nada, muchachos, se les quiere y nos vemos. Cuando nos veamos, un placer compartir con ustedes esta mayor experiencia, y chao, chao.